El Mano Barrián 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 Y a mí que me importa el dinero A mí que me importa la fama Aquí lo que importa es salud Familia, el futuro, los niños y la fama Estos artistas no son hombres Estos habianos que me van a ganar Lo que son los actores El Mano Barrián 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 Para otro lado sube las manos pa arriba Para otro lado sube las manos pa arriba Es la emoción de los latinos, todo mundo, bienvenido. No le gusta a que sigan su carrín mientras siempre metidos de nuevo, así.